Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¿Sabes qué le tiene que decir? Que le pone ya adelante, que le deja a ti. ¡No! ¡No me va a pedir el de aquí al botón! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Que me ha dado la mano! ¡Pullo que la está tirando fuera! ¡Vamos! Señores, ha visto un árbol otro las pelotas y no me ha dado tiempo buena y tirando las pelotas para esto me daba en el pecho y la calle para afuera ¡Arcen y Geno! ¡Pasaba con ustedes! ¿Para que se dé bolsa de caramelo? ¡Claro! ¡Y yo la bolsa de caramelo con al final! ¡Entera, no! ¡Las hay nada que todo! ¡Una caricia! ¡Oe, oe! ¡Oe! ¡Ay, ay! ¡Arico! 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 ¡Touco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!